Estamos en este momento, hemos lanzado una rifa y estamos llamando a la solidaridad a toda nuestra sociedad para que nos ayuden a través de esta rifa a salvar nuestra institución porque tenemos que afrontar gastos, compromisos que son ineludibles porque responden a un juicio que se ha perdido y es mucho dinero el que hay que pagar. Y estamos tratando por todos los medios de salvar esto que es nuestra sede social acá de la ciudad de Posadas, en la calle Catamarca. Entonces yo llamo a la solidaridad a todos, nuestros socios, nuestros amigos que nos ayuden participando a que podamos lograr salvarnos. ¿Cuánto dinero es el que adeudan? Te estoy hablando de más de 100.000 pesos, es mucho dinero. Nosotros sacamos una rifa que si logramos vender los mil números que hicimos vamos a sacar 50.000 pesos. ¿En qué consiste esta rifa? ¿Qué se va a sortear? Mira, hacemos un premio estímulo el 20 de mayo con 1.000 pesos en efectivo y el 8 de julio sorteamos un split de 3.000 frigorías, un horno eléctrico y un reproductor de DVD como tercer premio. ¿El costo de la rifa y dónde se puede comprar? El costo de la rifa es 50 pesos y acá muchos socios la están vendiendo y nosotros acá en la institución también por supuesto. Es la forma en que hemos tratado de salir a ver de qué manera podemos reunir el dinero porque queremos salvar nuestros bienes. Son bienes que con mucho esfuerzo se han logrado en años anteriores cuando teníamos muchísimos socios que después por desacuerdo entre un directivo de la institución y un director de IPS el IPS ordenó el no descuento de la cuota societaria a través del recibo de sueldo y bueno, ahí perdimos todos los socios. Entonces hubo que salir a rescatar socios y de los casi 10.000 que teníamos no llegamos ni a la mitad. Pero los que tenemos están luchando con nosotros para lograr esto. Para que la sociedad posadeña, misionera, sepa ¿hasta cuándo hay tiempo para salvar la institución? Bueno, mirá, salvar es una manera de decir nosotros creemos que vamos a lograr salvar porque los juicios están con una compañía de seguro la compañía de seguro nos dijo que de otro juicio se harán cargo así que nosotros estamos afrontando un juicio que es el que nos lleva muchísimo dinero ya hemos, con dinero que nos prestaron hicimos frente a una parte bueno, ahora tenemos que tratar de cubrir la otra parte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!